Música Hola que tal chicos y chicas de youtube Aqui que me hagan comentando Desde Car Machine Y bueno carnes lo prometido es deuda Nada mas déjenme ponerle Quitarle el vibrador de esta madre A mi celular Lo prometido es deuda Y pues vamos a arreglar Estas tres cositas Al dia de hoy Disculpen por el pinche escandalo Y lo que pueden llegar a escuchar De haciendo la comida Y todo eso pero pues mi mamá Se hizo un poquito tarde para hacer la comida Y pues no hay bronca Y bueno vamos a comenzar con esta Aunque ya saben que Para Para cada video hay un tema De la conversacion Asi que vamos a tocar este tema Que se me hace muy interesante Que es Pinche tema de las exnovias Cabro Por que digo De las exnovias Porque acabo de terminar Con mi Bueno ya Acabo de mandar Finiquitar una pinche relación Que Ya me tenia hasta la madre Ya tenia Ya no te ya me tenia Hasta la verga Pero la chava Sigue insistiendo Ah Creo que aqui no tenia que quitar Ah Al amor Ok Todo esto pero si Re bien puteado No mames Todo osea Bueno no hay bronca Puedo con esto y mas Ok Igual esto Ah la jodida Ok Este Por que presiento Que este trabajito Me va a llevar un chingo De tiempo Pero bueno no hay bronca Ah A la chingada Bueno cabras Yo acabo de terminar Mandar Prácticamente A la fregada A la que Por casi 5 años Fue a mi novia Pero no la mandé A la fregada Porque yo soy un curero Bueno aparte Osea Si no que la mandé A la fregada Por muchos motivos La neta A ella a mi me hizo Muchas cosas Que sinceramente Yo no No la creo Osea no creo Ni siquiera Ni en mi vida Pagronagra Osea Que pedo Oya Osea la neta No creo Ni siquiera Osea En mi vida Pagronagra Osea A ella A mi me hizo mucho daño Dieran que soy Tala Chingada Esta bien puteado esto Dirían que soy Chillón Tengo que Que tengo que hacer Ah tengo que quitar eso Bueno Vamos a quitar Esto de una vez Ahora si dirían que soy Chillón Ni que la chingada Pero en realidad Me hizo mucho daño Pero bueno Vamos a dejar eso De por lado Porque si no Me pongo marancor Y que después No se que vamos a hacer Ay hasta Las lagrimitas Se me salieron Ya bueno Que acabas de mi hijo De su madre Pero bueno Este No ya fue mamada Este Ella me causó A mi mucho daño Emocional Psicológico Y con un chingo De vergas Osea Y no es mamada De neta Osea si me hizo Me hizo bastante Ok Salté Entonces No está esta mamada Aquí está Ahora si me hizo bastante daño Pero bueno El momento en que Tu debes Mandar a la verga A tu pareja Aunque se escuche Que se escuche Kuriru Pero si mandara Literalmente A la bien chingada Es cuando De cierta manera No te apoya Pandimares Hermanos Por ejemplo Tu Cuate Camisita Sub O que Ahora si O que Estás creciendo Aquí en youtube No te ha llegado A pasar Que Ok La verga Ahora si Que tu Pareja Te dice Ah ya deja eso Esos niños tontos No vas a crecer Y te dicen Buenas mamadas Te sientes mal No Pues Exactamente Así Prácticamente Era Bueno No tanto Así Pero si Me llegaba A decir Que onda Que pedo Que Que ya dejara Esto Y que me Pusiera hacer Algo más Productivo Y yo nada más Hacía Oye Es mi dinero Es mi tiempo Pues o sea Es mi sueño De cierta manera Y Pues No queda De otra Nada más Que Mandar a la chingada La curera Ok De ti Ya te puedo Quitarlo Bueno O sea No tanto Si Porque eso Eso se escucha Muy 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 Exagerado Pero Pues si Yo nada más Me quedaba Como que Oye Yo no Critico Lo que tu Haces Y al contrario Yo pues Ok Necesito quitar Esta Oye Si yo Pues Te trato De apoyar Quizás No hay 100 Porque Pues yo Tengo Cosas Que hacer Y Que La chingada ¿No? Pero Pues ella Nunca Me apoyó Ese es El momento Predirecto Para mandar A una Viaja A la Vi Chingada Pero Viaja Igual O sea Aquí Aquí No estoy Ni en favor Ni en contra De nada O sea Viaja Te trato Te trato Te trato A la Chingada Ok Aguanten Ok Si Ah Me salí Pendejo Si yo No estoy Yo aquí No estoy Ni en contra Ni a favor De nada Porque Hay hombros Cureros Y hay viejas Cureras O sea Aquí Aquí Todo Aquí Digo Aquí Todos Hacemos De todo Ok No sé Tanto Hay Viejas Cureras Como Hombres Cureros Pero bueno Abrón Quitó Un chingo De madres Esta madre Me voy a gastar Un chingo Aquí A ver Ok Vamos a empezar Pieza Por pieza Pinza De freno Vamos a ir Aquí No se pone Pinza Cabrón Para ti Nara Pendejo Pinza Aquí está Pero creo Que son Dos No Vamos a poner Aquí Vamos a poner Pinza Si son Dos Eso creo Porque si no Ya me A huevo Si son Dos A huevo Voy haciendo Esto A como voy Comprando Voy vendiendo Porque sé Que es una Pinche Madre Digo Es un Desmadre Celesto Pero Aje de Dirección Frontal Pero Créeme Que si Se ahorran Un pinche Desmadre Ok Este Pinche Frontal C O sea Algo Que Me gusta De aquí Es Que Si Te Este Aquí está Es que Te muestra Los pies Como son Pero se La mamaron En cuestión De los acentos O sea Neta Disco La freno Ventilado Pero bueno Carna Es como Estaba Diciendo O sea Yo no apoyo Ni a hombres Ni a mujeres Simplemente Güey No te apoya A la chingada Viaja No te apoya A la chingada Te exige A la fraga Ok Si hay que exigir Cuda Rueda frontal O sea Si hay que exigir Dinero Dinero Pendejo Amor Este De ruedas Cágala Jaime Cágala Por favor A ver Disco De Ah Cabrón No Disco No Güey Si no Disco Ta madre Como Como Esa mamada Cubo De rueda Pendejo A ver Cubo De rueda Frontal Güey Ahí está Pero Creo que No me será No Son dos Son dos Son dos Yo creo que Son dos Son dos Son dos Son dos Son dos Ah no Si eso no Ahora si Yo no estoy a favor Ni en contra de nadie Simplemente digo eso Te trata mal A la chingada Te trata bien Ahora si No seas cabrona Ni cabrona A ver Digo Barres de que De De Nuestra Frontera Aquí está Bueno si Yo si Yo no Aquí Aquí Si Para allá Ahora Son un Putas De Cosas Brasso De Travese Interior Nomás Es C C Bueno si Yo digo Eso Pero bueno Bueno si Que hacer Con los Putas Ex Aquí está Ni con los Pinches Ex O como ustedes Quieren llamar Si ya tienen Hasta La madre De cosas Ah chinga Este le había Comprado No Ah no Si Mira Y está Abarra Contra La De El Travese Ok Ahora si Que hacer Con Esas Inches Cosas Que no son De Dios Que se Hacen Llamar Ex Novios O Ex Novias Sé que Quizás Muchas Veces Ese tipo De Relaciones No Terminan Bien Va Donde Está Frontera Aquí está Pues si sé Que Pues si no Terminaron bien Una relación A ver Muchos pedos De por medio Eso si se los aseguro Demasiados pedos De por medio Tuvo Es que Afrontar Permítanito Que Una cosa Es desarmar Y otra cosa Es comprar Las piezas Wey Tuvo Es que Afrontar Turbo Puta Madre Wey Tuvo Es que No Tuvo Es que Afrontar Ok Como Es el Pinche Tu Escape Está Como Que Medio Curbiadito No Tu No Eres Tu Eres Y No Eres Eso Adiós Convertidor Catarítico Permítanito Cárez Ahorita Sigo Con 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 Comentario Pero Pero Si no Mames Osea Quisiera Mamar Un Cuestión De Cosas Cabrones Ah Tapa De Muelle Pero Aún Si Siento Que Me van a Hacer Hacer Forta Cosas Quien sabe Yo creo Que Donde Esta Tapa Muelle Tapa Muelle Si Wey Ahí Yo creo Que Me voy Echando Una Por Capítulo Wey No Mames Va a Ser La Pinche Minicherry Esta Madre Pero Bueno No Empezamos Para Que Empezamos Pero Bueno Así Que Hacer Con Esas Cosas Que No Son De Dios Que Se Llaman Ex Novios Ah Que La Verga Porque No Ok Esta Cosa Luego Se La Va Bien Gacho A ver Aguanten Chinga Hoy Tengo Hoy Tengo Que Chingarme Estos Es El Único Creo Que Si Creo Que Si Era El Único No Mames Es El Dos Pero Bueno Carregas Ahora Si Que Hay Con Esas Cosas Que Nos Hunda Dios Que Se Hacen Llamar Ex Novios Va Ser Sencillo Osea Que Quizás Esa Relación No Termina Bien Porque Es Muy Rara La Relación Que Termina Bien Osea Que Termina Así Como Amigos Osea Que Oye Como Amigos No Cuando Le Quieres Poner Se Me Llamas Igual Yo Cuando Le Quiero Te Llamo Es Aunque Aunque Quizás Escucha Mamada Pero Como Yo Lo Estoy Diciendo Pero Si Si Es Bastante Raro Que Pues Una Relación Termine Bien Más Que Nada Porque Siempre 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 Haber Un Ah Que Pedo No Hay Pienso Eso Este Que Es Barre Controlero Controlero Que Pedo Controlero Ah Un poco Compré Dos Ve Ay Pendejo Pues No La Compré Wey Barre Controlero Aquí Está Dejo Ahora Si Ya Que Pues Ya Sea Una O Ambas Partes No Generalmente Es Una Y Generalmente Se Vieja O sea Son Los Que Se Empecinan En Que Pedo Son Los Que Se Empecinan En Decir No Yo A Mi No Me Vas A Dejar Ok Estas Imágenes Ya Me Están Ya Me Están Paniquiendo Bueno Naturalmente Son Las Mujeres O sea No Es Por Ser Gacho Pero Realmente Son Ok Quiero Suponer Que Es Una Muestra De La Condición Que Estaba Anteriormente Yo Hago Ah Yo Hago Que Hago Que Falta El Pendejo Es Así Sería Esa Pinche Imagen Como Mascama Pero No O sea Naturalmente Siempre Se Va A Empecinar Una Parte O sea Y Naturalmente Como Ya Decí Que Son Las Mujeres No Es Por Ser Curero Pero Siempre Son Las Que Más Se En Cariñan En Algunos Casos En Otros Casos Son Los Hombres Y Actualmente La mayoría De Los Casos Oscureras Son Las Mujeres Son Hasta Las Que Te Ponen El Cuerno Cabrón O sea Antes Uno Iba Poner Cuerno Pero Ahora Ya Son Las Viejas O sea Aunque Se Escuche Mal Decir Viejas Pero Fuera Mamada Ya Son Las Que A Ti Llegan De Pendejas Te Ponen Unicorno Otra Cambio Impacto Amigo Chis Viejas Gachis Va Pero Bueno Ahora Si Que Hacer Con Este Tipo De Personas Siempre Sencillamente Pues Una No Las Contestes Tan Seguido O sea Que Te Mande El Mensaje Y Aunque Tu Pinche Pancita Y Carazón Diga No No Wey Es Que La Amo Que La Chingada Y Que Chanas Juana No Le Contestes Carna Porque Si No A ver Eso Me Estaba Olvidando Checar Esto Está Bien Ahí Voy Vente Para Acá Vente Para Acá Vente Para Acá Todos Están Bien Bueno Entonces No Me Hacer Ese Bueno Vente Para Acá Vente Acá Ahí Está Bueno Si Aunque Tu Estómago Se Atague Chiquito Y Tu Corazón Nudo Cabrón O Al revés No Le Contestas O sea Es Mejor Terminar Una Relación Por Lo Sano Que De Caucho De Cartucho Wey No Mames Y Si Es Mejor Terminar Una Relación Por Lo Sano A Que Tú Te Sigas Estimando Ok O sea Muchas Veces Es Mejor Cortar Y De Así Sabes Que Ya Ya La Verga Pues No No Estoy Bien Contigo Ya Paríamos Mucho Pues Una Disculpa O sea Que Quizás Hasta Decir Yo te Prometí Una Una Futuro Porque Luego Como Chavos Nos Apendejamos Si Bien Gacho O sea Hay Que Ser Honestos O sea Luego Como Chavos Nos Apendejamos Y Hacemos Cosas Mayo Guajira O sea Podría Decir Ahora Si Se Abre Con La Nacida Y Sabes Que Pues Ya No Esa Persona Indicada Por favor Ya No Me Molestes Vete A chingar Otra Parte Muchas Veces Aunque Tu agarras Y les Digas Eso Créanme No Sirve Se Empecinan Aquí Con Cuál Miro Esto Ah Cabrón Disco de Freno Pendejodos Pues Según Yo Ya Puse Todos Si No Ya Habrú Puesto Todos A ver Con Cuál Va Pendejo Es así A ver Reparación Ya Está Ya Está Ya Está Ya Está Y Abro Vamos a Cubrar un Chingo Cabrón Ahora Sabres Y Tú Te Me Vas A Chingar Tu Madre Para Ya Eso Y Pues Ya Van Veinte Minutos Así Que Pues Vamos A Chegnos A Los Veintidós Veinticinco A Los Veinticinco Voy a mandar A chingar A este Vídeo A los Veinticinco ¿Qué les parece? Antes que nada Vamos a mandar A chingar A esto A chingar Ahí está Bueno Tú que tienes A ti que te Dure Pastilla Freno Pastilla Freno Si Seguro Tercero Ok O sea Nada más es De chingar A los Frenos Bueno Yo creo que De una vez Me lo he hecho O sea Si Desgraciadamente Pues Hay que Hablar Con la Claro Ok O sea Que La mayoría De las Veces Pues Pues No se Puede Pero Si Sabes Que La neta Ya no me Molestes Yo ya Yo ya Pues hice Mi vida Por favor O quiero Hacer Mi vida Ya no Me interrumpas Más Por favor O sea Dame la chance Quiero un Respiro Trabajar Yo O sea Bueno No yo O sea Si no Seguir A la Ver Al parecer Había Más Cosas Vamos a hacer Esto O sea Se le sigue Se le sigue La neta O sea La neta El planeta Es más fácil Ok Tú también Es Mucho más fácil A veces Habrá con la Baglar Y así Sabes Que hago O sea Quiero Yo estar Bien O sea Quiero Trabajar Por mi mismo Luchar Por mis sueños Por mis metas Y la neta No estoy bien Contigo O sea Decir La neta Cabrones O sea No andarse Con mamaditas O sea Decir Esto si está bien Si O sea Decir La neta Todo está bien En el pinche motor No vaya siendo No El peso Así O sea Decir La neta No andarse Con mamaditas Ni con pendejaditas Vamos a comprar El primero Pastilla De freno Son tres O sea Neta Hermanos Y ahora Va así O sea Es una Forma De hacer De entender A tu ex Que Si Que 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 Pinche de freno No me voy a esto No Ahora si Si debe De entender A Tu ex Se podría decir Que si Que efectivamente Quien la cagó Fue ella Pero Decirle un poquito Pinza Si se escribe Si Ahora si Que si quien la cagó Fue ella Pero que tu no tienes Ningún remolimiento Contra ella Y que quizás Si te vuelves a pendejar Vuelves a regresar Con ella Pero La neta No les aconsejo eso O sea Las mujeres Hombres Son pendejos Igual son Vengativas O sea Nosotros Somos Vengativos Lo se Soy hombre Es una Yo creo que Los hombres Si han venido Programados Con un pinche Chip De Vengatividad Las mujeres Igual Y las mujeres Se pueden Vengar Mucho peor Ay pendejo Al revés Se mucho peor De lo que Un hombre Se puede Vengar O sea Eso Se los aseguro Y perjuro Y lo que Ustedes Quieran Digan Y lo que Ustedes Digan Carnales La neta O sea Una mujer Se puede Vengar De una Manera Más gacha Que le O que La mamamos Que le quité Ahí está Y si no Que le Como que Vamos a quité Ahora sí Pero bueno O sea Es mejor Yo creo que Habrá con la Verdad Bueno Eso que Yo hago O sea Hermanos Con Aya Dura Cinco Años Que haya Hasta que Se están Pasinando Pues Habrá con La Verdad O sea Sabes que Sabes que Pues ya Ya esto Ya esto No es vida Yo no No te Quiero Es R4 Verdad Ay Güey Oye Si Esta madre Es R4 Se Ok Oye Si Al menos Fioso Cago Sabrá Con la Verdad Y Pues Sabes que Te Agradezco Que Tú Me Ames Pero La Neta Yo Ya no Siento Nada Por Ti Vieja O sea No andan Ilusionando Porque Créanme Que Ay Hijo De La Verga Porque Créanme Que Cuando El karma Les llega Ya Llega y Bien Curo Carnales Y Esto Ya Está La Verga Y Bueno Carnales Yo creo Que hasta aquí Dejo El video Bro Dejo Hasta Gameplay Espero les guste Voy a saltar Más Contratos Y voy a mandar A la chingada A esta Pero espero Esta era No Igual Pastillas A frenos Bueno Ahí nos vemos Carnales